Las mexicanas Nuria Diosdado y Karen Machach lograron una plaza para la Olimpiada de Río 2016 al terminar quintas en el torneo clasificatorio para la Olimpiada de Natación Sincronizada de La Fina en el Parque Acuático María Leng de la capital fluminense. Las mexicanas que finalizaron en quinto lugar en la rutina técnica obtuvieron resultado parejo en la prueba libre en un campeonato que ganó España seguidas por Italia y Francia. Las dos atletas mexicanas hicieron referencia al estado de las instalaciones en el Parque Acuático María Leng, donde hace apenas dos semanas México igualó el récord de Londres 2012 en plazas olímpicas de clavados con un total de 11. Las deportistas también hablaron del problema federativo en el que se encuentra México. Las atletas aseguraron estar trabajando día a día para poder colocarse dentro de los primeros 10 lugares, sin importar que sus rivales sean potencias como Rusia, China, Japón, Ucrania o España. Con información e imágenes de Heriberto Araujo, corresponsal en Río de Janeiro, Notimex.